Hola consejeros, nos encontramos en el mes de diciembre viviendo el espíritu de lo que es la gran campaña de Israel en el monte Sinaí. Y también llevaremos a los adolescentes a esta fe viva, a esta fe que trae resultados y en donde ellos tendrán una experiencia y un real encuentro con Dios como fue en la época de Moisés. Para eso estaremos teniendo una serie de propósitos que serán descritos tanto en nuestro blog como también en los comentarios en los grupos correspondientes. Es muy importante que vivamos esta fe donde sabemos que lo que tenemos que presentar para Dios siempre es lo mejor. Vamos a trabajar en el carácter de los adolescentes para que ellos tengan el discernimiento de lo que es bueno y equivocado y de lo que le agrada a Dios y de lo que no. Como así también de lo que nosotros ofrecemos a Dios. Con esta tarjeta donde cada día todos los adolescentes estarán pidiéndole a Dios que les muestre lo que deben cambiar y lo que ellos saben también que tienen que cambiar. En cada día hacer una oración especial pidiéndole a Dios que cambie su carácter. Si eran groseros ya no serlos más, si siempre hablaban quizás mentiras, ser honestos y verdaderos. Obedecer a sus padres, estudiar para los exámenes en lugar de copiar y así una serie de ejemplos que usted consejero y con seguridad ellos saben. Entre lo que damos a Dios como mejor o más o menos. Eso es lo que haremos en esta gran campaña en el Monte Sinaí. Y también tendremos, como sabemos en el mes de diciembre, la graduación de los adolescentes. Adolescentes que ya cumplieron 15 años y pasarán a formar parte de la Fuerza Joven Universal. Y para eso podemos realizar un lindo convivio en el último domingo del mes. Donde estaremos explicando la importancia que tiene ya formar parte de la Fuerza Joven y también no dejar su espacio vacío en el Jefe Team. Ellos dejarán un discípulo en el que estarán también de esa manera entregando lo mejor para Dios. Un discípulo que quedará ocupando su lugar en este grupo del Jefe Team. Y llegamos para prepararnos en este mes de diciembre para el encuentro final de este año del GERS y del Voice Talk. Como ustedes saben, consejeros, muchos de los adolescentes se han acercado a nosotros preguntándonos cómo dejar alguna situación, alguna actitud, algo que esté equivocado y no consiguen. Ellos escuchan las reuniones, participan de nuestros encuentros, tanto del Jefe Team como del GERS y del Voice, pero no consiguen decir un basta. No consiguen tomar una actitud o si la toman, luego que ha pasado un tiempo, una semana, dos semanas o cuando llega una situación que viene para tentarlos, no saben decir no. Y esto lo vamos a encontrar en el libro de Santiago en el capítulo 1, donde también lo tendremos en nuestra pauta de trabajo del mes de diciembre, donde cada uno de nosotros estudiará de una manera espiritual para saber enfocar en este tema tan importante para los adolescentes, una buena conciencia. Llevaremos a los adolescentes al conocimiento de que todo el pensamiento que alimentemos en nuestra mente, en nuestro interior, va a dar frutos, buenos o malos, dependiendo de cuál haya sido esa semilla que fue sembrada o la que nosotros permitimos que cayera en la tierra de nuestro corazón y de nuestro entendimiento. Por eso, es muy importante que a través de los visuales, como pueden ver detrás en la pantalla, ustedes tomen un punto de partida con situaciones que ellos pasan, situaciones que muchas veces ellos hasta encuentran como si fueran situaciones límites, porque no saben cómo reaccionar o cuál es la manera correcta de actuar. Quizás por la presión del grupo, de los amigos, por ser popular, por ser entendido por los demás o por pertenecer a un grupo, ellos terminan negando a lo que saben que está bien para hacer aquello equivocado. Pero esa fuerza que ellos precisan solamente vendrá de un real y verdadero encuentro con Dios. Por eso, estaremos a través de este capítulo, de este versículo, que ustedes van a recibir en la pauta de trabajo en el libro de Santiago, entendiendo el por qué todo lo que nosotros alimentemos en nuestro interior, sean pensamientos buenos o malos, darán un fruto. Pero ahora lo veremos de una manera directa, concreta, resumiendo encuentros pasados para cerrar con broche de oro este Girls y Boys Talk, donde tenemos la seguridad que mediante esta charla ellos serán adolescentes fuertes, adolescentes inteligentes, adolescentes que sepan tomar las decisiones correctas. Esperamos ver sus fotografías, pero para saber cómo ha sido su encuentro. Cuando publique consejero en la página del GF Team, en nuestra página oficial del Facebook, puedes dejar un comentario acerca de cómo fue este encuentro, cuáles fueron las bendiciones, si hubo alguna dificultad y cómo fue vencida, o hasta testimonios que pueden servir a otros consejeros que estén también viendo esta página del Facebook. Deseamos de todo corazón que ustedes sepan que un consejero debe ser un ejemplo para los adolescentes y a través de la palabra que usted les dé, con seguridad ellos aprenderán a decir no a todas las propuestas que pueden interferir en su fe, en su comunión con Dios. Que Dios les bendiga y nos vemos hasta el próximo encuentro para planificar nuestro Girls y Boys Talk, que con seguridad va a ser una gran bendición en la vida de todos los adolescentes. No se olviden consejeros que lo más importante es entregar nuestro mejor para Dios en todos los aspectos y en cada detalle. Nos vemos, hasta la próxima. ¡Hasta la próxima!